Y no dejamos las dos ruedas porque esta tarde otro clásico de la feria. A la feria en bici, una propuesta de la Asociación Curva, que es una marcha reivindicativa que parte de la punta del Parque Abelardo Sánchez hasta el pincho de la feria. Otra movilidad es sostenible y eso es lo que pretende precisamente visibilizar el colectivo Curva.